La Academia Fénix Pop de Fútbol recibió la invitación para participar en dos torreos internacionales en el 2021. Pedro Osorio Vázquez, director de la Academia de Fútbol, explicó. Acaba de llegar una invitación de un torneo internacional, el más próximo es en febrero de 2021 a Las Vegas y hay otro para 2021 en julio en Buenos Aires, Argentina, es el torneo Backup, es la invitación que tenemos ahorita. Dijo que el proyecto es participar en dos categorías, sub-13 y sub-15, además que será un torneo importante para ver el talento que existe en la región de Orizaba. Una visoría internacional, ya sea por otros clubes y aparte pues una, yo creo que una de los más futboleros, un país de los más futboleros que igual le pueden dar proyección a los mexicanos como es Argentina y pues ojalá que podamos participar para poder dar una buena imagen representando igual a México. Actualmente lo que se busca es promover a jóvenes jugadores en el extranjero. Antonio García, RTV, Más Deportes.